qué pedo banda sean bienvenidos a un vídeo muy especial en esta ocasión porque tenemos el unboxing del playstation 5 la versión de 500 dólares o 13 mil 999 pesos aquí en méxico la que tiene el lector de disco blu-ray que nos ha proporcionado por playstation así que muchísimas gracias a la gente de sony por habernos mandado esta unidad para que podamos hacer este contenido para ustedes y vean lo que trae el playstation 5 cuando ustedes lo consigan eventualmente dentro de su caja como para notar está bastante voluminoso el paquete si es un bastante grande si entonces tenemos mucha leyenda aquí enfrente tenemos compatibilidad con 8k 4k 120 frames 120 jets o 120 por segundo y hdr también la parte trasera no hay mucho más y nada más de ala viene información básicamente nada más de velocidad sorprendente que tiene que ver con el disco duro bueno no no el disco de la unidad de ssd inmersión impresionante y juegos extraordinarios no hay mucho más este empaquetado es para méxico si está español muy importante versión de 825 gb de almacenamiento interno así que tenganlo en cuenta como podrán también nos mandaron este un par de accesorios un control extra para que vemos el box incluso también y la cámara compatible con el precio 5 así que si quieres para no hacer más largo el merequetén que manda a lo que venimos a abrir este bote que está aquí con su cajota bien aunque hoy voy a quitar esta banda porque está un poco grande si adentro de la caja que tenemos de protección tenemos esta ya es la caja caja del playstation no tenemos el logo del playstation en negro bien bien instructivos de cómo sacarlo a tiene una caja rima debe tener una lengüeta y quieres ver la caja o sacamos primero yo le diría que sacar el del niddy voy a abrir esta caja también porque está grande si está grande quitamos estas protecciones que es con eso también allá y aquí está banda el playstation 5 protegido manto bien aquí está el nenote esta banda esto es el playstation 5 si está grande es más pesado de lo que pareciera si sea por él las dimensiones y todo podrías darte una idea de cuánto pesa un electrónico este tamaño es un poco más pesado que eso si todavía puede se aguanta con una mano pero sí como que por el peso si sientes como que la necesidad de agarrarlo con dos sí sí pero está bastante grandecito el bebé se ve siento que sea un poquito diferente como se ven las fotografías con ellos 10 en persona la consola tiene una forma de v invertida básicamente y como un 5 a 45 en romano también eso aplica en la parte trasera se está más delgado hacia atrás y lo está viendo en nuestra perspectiva se ve como más delgado de lo que es estar supongo que es por la cantidad de curvas que tiene si está estamos no se ve como un tío se ve diferentes ya cambien en vivo es diferente resulta más esta parte interna la parte negra porque si es como una textura brillante es y es como acabado que no placa o pleno blanco si tuvieron un play 4 original sí o 23 también original el fat que tiene se ha acabado bastante bienito brilloso las partes de afuera las partes blancas lo que son los alerones de parte lateral son blanco mate sí y lo que tiene padre es tiene textura en la parte interna entonces ya hace de ser diferente que tiene equis cuadros triángulos y círculos en la textura interna sin parte pequeñísimos muy finos está muy bueno ese asunto ahora bien cabe aclarar una cosa se puede poner de pie pero aquí debe venir una base sí porque horizontal así no se puede poner así si quieren este lo ponemos y horizontal no tiene no tiene integridad porque es curvo en la perspectiva quizás no lo no lo denote mucho pero la consola es curva si quieren antes de empezar a ver qué onda con la caja vamos a ver el interfaz en la consola en el gestión en la parte frontal tiene un usb normal para conectar con un control tiene también un conector usb tipo c dos botones uno de y de expulsar disco y uno de poder esto es muy importante los botones de trabajo si son botones no son sensores capacitivos y es botón hace clic y obviamente este de directo de expulsar sólo está en esta versión porque es la que tiene el reproductor de blu ray no en la parte trasera nuestra interfaz es muy sencilla tenemos dos puertos usb 3.0 bueno 3 más de 3 es el azulito tenemos dos este tenemos un puerto lan para internet conector de cable por internet internet hdmi y cable para fuente de poder de alimentación esta es la interfaz del playstation 5 si quieres vamos a ver lo que viene con la caja bueno la caja lo que tiene primero son cosas estándar y guías de instalación rápida y safety o guía de seguridad así es cosas estándar no cosas estándar tiene un cable de alimentación el cable de alimentación es estándar es igual al del play 4 se puede conseguir fácilmente si no tiene este ordenador si van a cambiar su playstation 4 por un playstation 5 nada más quitan la consola y pueden poner este no tiene no tiene este bric básicamente no si no tiene fuente externa aquí esto es el control preso otra vemos porque tiene dos cosas importantes aquí un hdmi un cable hdmi banda este muy importante porque el cable hdmi ya es 2.1 recuerden que el playstation 5 ya es compatible con protocolo hdmi 2.1 que es muy importante para 4k y 120 frames por segundo también entonces de preferencia utilicen este cable a menos de que ustedes estén manejando un hdmi 2.1 un cable hdmi 2.1 que sepan que es 2.1 sino por favor utilicen el cable que viene en su caja y por último lo que les mencionamos la base si quieres explicar la base porque he hecho es más pues más raro de lo que pensaría porque la base de hecho también funciona para la parte vertical si como podrán ver la consola está en vertical realmente no tiene mucho movimiento no se mueve pero la base está pensada para utilizarla en las dos perspectivas de la consola tanto en horizontal como en vertical para poder usarlo en vertical hay que mover esta parte este como ganchito que tiene la base hacia acá y lo que hace es que suelta como un seguro de esta lengüedita que está aquí para que ésta se pueda bajar porque si si lo tienes en el otro en la otra en la otra disposición es rígida para que esto sostenga la consola de forma horizontal vertical lo que hacemos es nada más quedarlo para acá y cuando hacemos el giro aquí abajo se desbloquea un tornillito un compartimento que tiene un tornillito que ese tornillito va en esta parte central de la base para atornillar tu consola la consola en la parte inferior tiene un botoncito de plástico si no está si no lo están viendo se les vamos a poner un club su banda este botoncito se le quita y ahí se básicamente con eso se alinea para que el tornillito pueda asegurar tu consola y que no se mueva si quieren nada más para darles una idea de cómo está la situación en la consola en la parte de atrás este ganchito tiene que entrar en las ventilas que están aquí según yo si está bien obviamente está sentado ya con el agujero y esa es la forma o la función que debe tener la consola ya en vertical en vertical no muy bien se ve bastante bien en el horizontal como les dijimos realmente la consola no no puede estar sin la base porque tiene una forma curva entonces es muy importante ya y este es lo que lo quitamos en la pieza tiene que estar así como en esta posición en la parte trasera de la consola hay unas marcas que son los símbolos de playstation en una de las de los alerones y ahí es donde tienen que ir la las tenacitas de esta cosa y ahí está con eso la consola ya no se mueve no se mueve ya está sólida entonces está bastante versátil la la base tenemos que está está más interesante no sólo una base y ya si tiene como que más funcionalidad entonces bastante bien entonces tengan cuidado obviamente usen su base para horizontal por lo menos si éste es este es indispensable más en vertical también a los de una vez para que les dé mayor estabilidad pero aquí sí y horizontales sí o sí así es pero bueno aparte de la consola si la caja trae un control importante sí el dual sense que se siente bastante robusto es la primera vez que lo agarramos donde está está gordito está un poco más grande me parece sí es un poco más grande que el de 484 de hecho seguramente los close-ups estarán viendo quizás otro y tenemos un azul es un poquito más grande pero no no drásticamente es esta parte la punta es un poco más grande el cuerpo también del grip la garra que tienes en las manos las manijas y es como un poquito diferente si digamos que se parece más a las versiones como grandes de las otras consolas entonces si ustedes sentían que el dual shock 4 era muy pequeño este quizás lo satisfaga más me gusta me gusta como se sienten los shoulder buttons si tiene más tecnología que ahorita vamos a poder probar no pero lo que sí cabe aclarar es que se siente igual de ligero sí que uno del play 4 no es integralmente más pesado entonces a mí no me molesta que los controles sean ligeros no está y tiene el peso ideal no es así como que súper pesado no es una no es una pluma sí no pero si es un control ligero comparación de otros también aquí en la textura del control tiene las lo mismo que tiene esto sí entonces es súper súper chiquito entonces vamos a ver si podemos hacer un close-up para que se pueda ver banda está bastante mono el detalle si es un easter egg divertido obviamente el control tiene varias cosas hoy tiene su botón de home botón de playstation que ahora es como de hecho ya está iluminándose esté buscando un principio 5 conectarse ahora el botón no es circular es un símbolo de playstation el ahora el ipad y los botones frontales son transparentes digamos que antes el código de colores clásico tenemos nuestro botón de opciones que ahora tiene el simbolito de la hamburguesita y el de create que ya no es errores create el track para regresar es un poco más grande que el de playstation 4 quizás es también porque está en forma de él como de trapezoides y los sticks se sienten muy bien en la parte de abajo tenemos un micrófono integrado dentro del control es para que puedas mandar mensajes rápidos sin tener que tener un headset conectado y si no abajo viene el conector de jack para tu headset y estos estas terminales metálicas es para cargar el control un cargador especial hay un cargador especial por si quieres cargar más de un control a la vez obviamente tenemos nuestro conector en la parte superior tipo c y ahora la luz ya no está aquí arriba ahora la luz está atrás del trackpad para que no sea tan voluminosa sí por último muy obvio cargador si este cable es usb tipo c entonces es lo que usan hoy día es muchos celulares y varios dispositivos los dispositivos entonces ya no es tan raro sin un tipo c para cargarlo necesitas un usb tipo c bien eso es todo lo que viene en la caja es todo lo que viene en la caja si quieres pasamos a los otros componentes si quieres abrimos el paquete del control con disculpa van aquí tuvimos un pequeño accidente al sacarlo entonces nada más tengan cuidado estas estas cajitas protectoras que tienen los dispositivos están como muy delgadas muy delgaditas para colgar y dentro de una caja de cartón y tiene un control aquí en la parte de adentro y una guía documentación y eso es todo eso es todo no viene cable muy importante banda no viene cable el control es exactamente igual es un dual sense para playstation 5 igual de color blanco con acabados en negro nada más que muy importante banda en el paquete del control no viene otro cable para cargar el único cable que van a traer de cajón como producto presencia en esa que viene en su consola pero estos cabellas son muy comunes así que no deberían tener mucho problema para conseguir otro no son nada caro realmente tampoco ya se hace el estándar entonces de hecho probablemente tienen uno o dos por ahí en su casa porque otros controles ya los usan para cargar sí entonces sí tengo que decir que la textura de los chicos la textura de los sticks está un poco diferente son similares la forma al del 4 pero tiene un poco más de textura alrededor si quieres abrimos la cara en la cámara y aquí está y aquí está playstation también trae una documentación pequeña y aquí está la cámara está bastante compacta de hecho es mucho más chiquita bueno me da la impresión que es más pequeña que la del ps4 por lo menos la versión 2.0 de esta cámara lo que tiene es que trae la la basecita o el cuellito integrado para poder adaptarlo ya sea a tu televisor o en caso de que estés poniéndola en una superficie plana la puedes elevar puedes elevar la inclinación si básicamente lo que tiene atrás son unas bisagras que hace que se mueva así sí entonces está bastante mona igual trae dos cámaras para eso de la perspectiva obviamente tiene cable ahora es usb para que lo conectes a la parte trasera de tu consola y bueno viene unido el cable al al cuerpo de la cámara por completo no entonces bastante bien de hecho ojalá les hayamos hecho una toma de close o panda para que muy seguramente para que puedan ver de hecho la cámara parte de la base se puede ajustar la parte del cuerpo negro se puede ajustar también entonces para que no haya problemas y que los vea su nueva cámara de playstation 5 y bueno banda eso sería todo con respecto a este vídeo pues el playstation 5 está bastante padre muy voluminoso pero sí ahorita hay unas comparativas sí pero si ven este show sí saben bien qué onda no este nada más fue el tamaño de la mesa así es ojalá hayamos podido darles una comparativa con respecto a las otras a las consolas anteriores de Sony que es todas las versiones de playstation 4 comparado con un playstation 4 regular un slim y un playstation 4 pro para que vayan viendo qué onda con la situación del tamaño y bueno muchísimas gracias por habernos acompañado este vídeo ojalá les haya gustado muchísimas gracias por dar cuenta playstation latinoamérica a la gente de Sony que nos mandó esta unidad para poder hacer este contenido para ustedes en esta ocasión es lo único que vamos a poder abarcar pero habrá más vídeos al respecto del playstation 5 de hecho tenemos que hablar del control algunas situaciones pero ya será un vídeo completamente diferente así que muchísimas gracias por habernos acompañado ojalá se hayan divertido y pues bueno para más contenido sobre playstation 5 la nueva generación de consolas que comienza para Sony el 12 de noviembre pues bueno quédense aquí en telcv nos vemos banda bye no 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 Gracias por ver el video.